¿Qué es la Universidad Nacional de La Rioja? El hospital y la escuela tiene características propias, debe estar profundamente vinculado con la universidad y al hacer un proyecto hacia un nuevo hospital o hacia el avanzar tenemos que verlo también desde el punto de vista académico. Cada espacio tiene que ser mirado en lo asistencial, en lo académico, para la investigación y también hacia la comunidad. La Universidad Nacional de La Rioja tiene un lujo, son cuatro las universidades del país que tienen hospitales de escuelas, las universidades públicas y hay siete hospitales de escuelas en el país. Uno es el de La Rioja. Este año ha crecido enormemente la demanda, nosotros nos asombramos. Hay servicios como fisioterapia, como laboratorio, como el servicio de ortesis, como terapia ocupacional, que no solamente está dando docencia, sino que está brindando mucha atención. Los turnos de los consultores de especialidades se han incrementado tres o cuatro veces respecto a los turnos de comienzo de año. Nosotros la primera consulta la hacemos de forma gratuita, no se pagan las consultas, sí se pagan las prácticas. Y esas prácticas además se pagan con un valor diferencial menor que en el resto de las instituciones. Sobre todo para el área de UTI se ha renovado toda la tecnología, se hizo la compra de equipamiento de última generación, lo cual nos va a poner a la altura de las mejores terapias del país. En el caso del quirófano se está refuncionalizando el área y también el equipo es de última generación, es muy moderno. No solamente el equipamiento, sino toda la estructura del quirófano. Y tenemos que cerrarlo con un concepto nuevo que es el del hospital de día, que supera el concepto de la vieja guardia. Es un servicio de una atención de pocas horas, tanto quirúrgica como clínica, en la cual el paciente con un problema, por ejemplo, la atracción de un orzuelo, una cirugía menor, una crisis convulsiva, es decir, una crisis asmática, puede ser atendida, dar una respuesta adecuada, o también que lo importante en salud es prevenir no curar. Es decir, la persona que venga a hacerse un chequeo de salud puede con un enfoque diferente en ese hospital de día hacerse todos los estudios laboratorios, la consulta con el médico de cabecera, la derivación es correcta, las imágenes y al mediodía o en pocas horas irse con un diagnóstico, con un tratamiento y con las interconsultas correspondientes.